Ya conoces el Machu Picchu antioqueño a solo dos horas y media de Medellín. Este rinconcito escondido entre las montañas se encuentra en uno de los pueblos más lindos y poco visitados del sudoveste de Antioqueño. El municipio de Betania. Betania, nos fuimos. Pa' Betania. Pa' Betania. Betania, Betania es cierto. Sí, Betania. Machu Picchu, por lo menos Betania. ¿Qué pongan en el Waze? Pongan ahí Betania. Betania, bueno. Venga, pues, presidencias, pongo Betania. Ya. Pongan en el Waze. Nos fuimos, Waze. Pa' Betania. Bueno, el viajito estuvo larguito, pues, y ya le voy a preguntar a los mototaxistas de aquí, ¿dónde es que queda el Machu Picchu colombiano? Estamos aquí ya, aquí en... Es que íbamos a ir ¿pa' dónde? Íbamos pa' Betania. Y resultamos en... ¿El rato fue Betania? ¡Ay, Dios mío! Y paro yo a preguntar, amigo. El Machu Picchu colombiano es que... El Machu... Yo no oigo eso por acá, yo soy mototaxista. Yo miré el video, yo le muestro el video todo orgulloso. Cuando el video en TikTok es que... Si vas pa' Betania es que... Ah, no, hermano. Se pasó tres... Se pasó tres horas. Está como perdidito. Como perdidito. Como perdidito. Perdidito. Íbamos pa' Machu Picchu y resultamos en la ciudad perdida. Ay, no. Vamos a hacer un video de eso.